2, 1, 2, 1, 2, cha-cha-cha 1, 2, 1, 2, 1, 2, cha-cha-cha 1, 2, 1, 2, 1, 2, cha-cha-cha Ahora Paula es que move Ahora Paula es fitness monero Ahora Paula va a fiestas electrónicas Toma pastillas, baila, danza, sale con chay-chay Ahora Paula es chay-chay Tiene su propio sello y besos amplios En dólares Ahora los semos le dieron hipsters Ahora Paula es hipster Usa de diosco sin vidrio Fuma porro, toma ácido y merca Solo con buen vino El indie es el nuevo electrónica Ahora Paula es indie Tiene una banda de indie rock En un sello indie rock muy top Dejó todas las drogas sin llegarla Ahora Paula vive en Alemania Primero vive en Francia Después en un pueblito cerca de Berlín Y finalmente se instala en Berlín Y se casa con una señora lesbiana Que es igual a ella La misma piel, la misma estética Ahora Paula es eurocéntrica Es el sueño americano En todas las estéticas del mundo Ahora Paula piensa ¿Qué mierda soy? Y ya tiene 40 años y explota en crisis Tardía, lejos de su país Se mira Al espejo se ve negra, sudaca Se pelea con la madre Le corta con la tarjella Mira a su señora lesbiana Se ve parecida Ahora Paula vuelve a Argentina Charrapada Y como no puede Volver al 2007 Vuelve a las drogas En el 2007 Y me dice Tarde Andrea Ya no te vayas como antes Chau 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 chau